y amados hermanos queridos amigos paz y gracias sea con todos vosotros el saludo recibanlo de parte de su hermano Ramón Granado que tiene esta grata oportunidad de poder compartir con todos ustedes y así seguir anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable muy contento de poder estar con todos ustedes y así poder compartir el mensaje de la palabra de Dios especial saludo a todos los que en vivo estarán recibiendo la palabra de Dios a todos los que dejan su comentario a todos los que comparten la transmisión por supuesto muy pendiente de orar por cada uno de ustedes creyendo que la oración eficaz del justo puede mucho hay respuesta de parte de Dios para cada uno de nosotros cuando doblamos nuestras rodillas en el suelo pegamos el corazón en el cielo y Dios por supuesto que está presto para oír y también para ejecutar un milagro a nuestro favor así que ya quiero leer la Biblia la palabra de Dios para dejar el mensaje de la palabra que sin duda estará administrando mi corazón y el corazón de cada uno de vosotros que estarán recibiendo esta buena palabra quiero leer con todos ustedes lo que dice la escritura en el evangelio según Lucas es ahí donde vamos a estar iniciando la lectura en esta hermosa hora el capítulo número 10 del evangelio según San Lucas exactamente a la altura del verso 38 desde allí estaremos leyendo capítulo 10 del evangelio según Lucas versículo 38 Lucas 10 verso 38 dice la escritura sagrada aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa esta tenía una hermana que se llamaba María la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo señor no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola dile pues que me ayude respondiendo Jesús le dijo Marta Marta afanada y turbada estás con muchas cosas pero sólo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte la cual no le será quitada quiero repetir el versículo número 42 pero sólo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte la cual no le será quitada hasta allí para dar inicio al consejo de Dios a la luz de su palabra y que el precioso Espíritu Santo añada grandes bendiciones por medio de la palabra de Dios y que llegue a lo profundo de cada uno de nuestros corazones en el nombre de Jesús y por supuesto deseamos de corazón la paz para Israel la paz para Jerusalén en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro gran salvador que así sea por los siglos de los siglos y amados hermanos queridos amigos quisiera de una manera bastante breve poder examinar esta porción bíblica quisiera meditar en esta historia real donde nos muestra la amistad profunda que tenía Jesús con esta familia con estos tres hermanos María Marta y Lázaro aquí lo que acabamos de leer dice que Jesús llega y visita a esta familia entró en esta aldea a el hogar de Marta María y Lázaro estos tres hermanos amaban a Jesús seguían a Jesús ahora la Biblia no menciona a otro pariente de ellos no menciona ni al papá ni a la mamá de estos tres hermanos solo menciona a Marta María y Lázaro posiblemente esta familia habían atravesado situaciones bastante difíciles no lo dice la escritura pero de manera implícita yo puedo decirle que posiblemente tanto el papá como la mamá de estos tres hermanos habían fallecido porque en realidad la vida no lo menciona y ni en la en vida de Lázaro ni en el momento cuando Lázaro está enfermo y tampoco cuando Lázaro muere sino que solamente lo menciona a estos tres Marta María y Lázaro entonces parece que esta familia como que había atravesado momentos dolorosos había sufrido mucho y que estaban ellos tres y según la Biblia podemos nosotros llegar a la conclusión de que eran muy unidos tres hermanos muy unidos los tres se le servían a Jesús Lázaro era el hombre de la casa y ahí estaban ahora bendecidos porque había llegado Jesús a su vida había llegado Jesús a esta familia y cuando Jesús llega a una familia allí hay bendición cuando Jesús llega a nuestras vidas allí hay bendición ahora esta familia estaba bendecida y que mejor consuelo para ellos que Jesucristo porque que mejor consuelo para cada uno de nosotros que Jesucristo porque en esta vida no suceden cosas que por supuesto no quisiéramos que no sucedieran en esta vida tenemos que enfrentar situaciones que uno no quisiera enfrentar por ejemplo nuestros padres quisiéramos que nuestra madre quisiéramos que nuestro padre fueran eternos y nuestros hermanos y todos nuestros seres queridos porque nadie quiere que muera físicamente un ser querido a pesar de que tenga a Cristo y que uno entiende por la palabra de Dios por ser pueblo espiritual nosotros entendemos que morir no es pérdida sino ganancia porque consideramos las palabras de Pablo cuando dijo porque para mí el vivir es Cristo el vivir es Cristo y el morir es ganancia conociendo todo esto lo que dijo Pablo a los hermanos en Filipo y también lo que dijo a los hermanos en Tesalónica que los que duermen en Cristo nosotros no podemos entristecerlos como los que se pierden porque el Señor mismo con voz de mando como de alcangre y con tropeita de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero a pesar de que nosotros conocemos toda esta verdad divina sin embargo nosotros no dejamos de tener un corazón de carne que tiene sentimiento y está ese sentimiento ese cariño ese amor imagínese el amor de madre el amor de padre y yo por lo menos le doy gracias a Dios que tenga a mi padre y a mi madre con vida pero por momento pienso Dios mío cómo será cuando ya yo no los tenga porque debe ser un dolor muy terrible entonces parece que Marta María y Lázaro habían pasado por eso pero vuelvo a decir llegó Cristo para consolar sus vidas porque cualquiera que sea el dolor y por muy grande que pueda ser sólo Jesús es el que nos puede entender a veces nosotros nos encontramos en una situación de tristeza de dolor y cualquiera nos mira y dice pero ¿por qué estás así? ¿por qué estás así? no hay motivo eso pasa o qué sé yo mire y cualquier palabra que nos puedan decir las personas pero no no hay consuelo porque en realidad ninguna persona entiende a otra persona porque el único que conoce nuestros corazones es el Señor Jesucristo porque esa situación que te ocurrió yo como ser humano la puedo ver como algo sencillo algo insignificante pero tal vez eso que para mí es insignificante para ti es algo muy muy valioso y te está doliendo mucho entonces yo creo que tú no deberías es lo que yo creo como como imperfecto que soy como ser humano yo creo que no debería de sentirse así yo creo que ya debería dejar pasar pero es que yo lo estoy sintiendo lo que siente tu corazón solo Jesús conoce el dolor de tu corazón solo Jesús conoce la situación como te duele lo que estás atravesando de manera que solo Él puede consolarnos solo Él puede ayudarnos y solo Él puede levantarnos ante la tristeza y ante el dolor vuelvo a decir yo no quisiera que mi madre muriera yo no quisiera que mi padre muriera pero yo entiendo que está establecido para los hombres que mueran una sola vez yo estoy claro que en algún momento van a morir estoy claro que en algún momento puede morir algún hermano alguna persona que yo quiero que yo amo y le pido a Dios que me ayude porque así es la vida así está establecido así está establecido uno no quisiera pero así está establecido entonces estos tres hermanos se consolaban entre ellos teniendo el principal consuelo de Jesucristo servían a Dios y más resalto a María que parece que María era la que más estaba apegada a Jesús recuerde que Dios no hace excepción de persona Dios no me ama más a mí que a usted de ninguna manera así como Dios me ama a mí también te ama a ti la diferencia no es de Dios a nosotros la diferencia es de nosotros a Dios están comprendiendo lo voy a repetir la diferencia no es de Dios a nosotros la diferencia es de nosotros a Dios porque Dios como te ama a ti me ama a mí el asunto es que la diferencia de nosotros a Dios es que tal vez tú lo ames a él más que yo o tal vez yo lo amé a él más que tú hay alguien comida por ahí lo vuelvo a repetir la diferencia no es de Dios a nosotros la diferencia es de nosotros a Dios porque Dios como me ama a mí te ama a ti el asunto es que posiblemente tú amas más a Dios que yo o yo amo más a Dios que tú y cómo se demuestra eso por nuestros hechos por guardar la palabra de Dios Jesús lo dijo el que me ama guarde mi palabra tener una una relación más profunda con Dios y María era una de esas parece que la relación de María con Jesús era más profunda que la de Marta no era que Jesús amaba más a María que a Marta no parece que era María la que amaba más a Jesús que Marta ahora llega Jesús a visitarlo porque eran amigos y los amigos se visitan llega Jesús a visitarlos pero estaban en los quehaceres pero cuando llega Jesús María dice la Biblia dejó de hacer todo para darle prioridad a Jesús y eso es lo importante eso es lo importante darle prioridad a Jesús porque si tenemos a Jesús de primero si tenemos a Jesús como prioridad lo demás tendrá que hacer la fila y Él siempre saldrá a nuestra ayuda a nuestro socorro si lo primero que hacemos a la hora de levantarnos en un nuevo día si lo primero que hacemos es buscar a Dios mire lo tendremos durante todo el día si es lo primero que hacemos si buscamos a Dios en la bendición cuando todo está bien mire lo tendremos en los momentos de angustia y en los momentos de dolor María paralizó todo lo que estaba haciendo porque llegó lo más importante para ella Jesucristo paralizó todo porque llegó Jesús ahora Marta no fue así Marta continuó lavando los platos Marta continuó picando posiblemente era casi el mediodía ya Marta estaba picando los aliños y el fogón ya ardiendo con las caraotas y las patas de cochino entonces María se postra a los pies de Jesús y oía la palabra de Jesús era típico de María que cuando llegaba Jesús ella se postraba a los pies de Jesús y cuando nosotros tenemos eso de siempre estar postrado a los pies de Jesús entonces vamos a estar en pie ante las adversidades ante los momentos de dolor ante los momentos de dificultades podremos estar en pie si frecuentemente estamos postrados a los pies del maestro a los pies del que nos puede ayudar a los pies del que nos puede socorrer digan gloria a Dios pues entonces a Marta no le agradó que María estuviese atenta oyendo al Señor eso es lo que ocurre que muchas veces uno quiere predicar el Evangelio quiere hacer lo que manda la Biblia que hagamos adorar congregarnos ayunar hacer lo que a Dios le agrada y siempre viene una Marta porque ella no lo hace y entonces también no le agrada que uno lo haga así son las Martas tenga cuidado con las Martas posiblemente hay una Marta por allí no estoy diciendo usted sino la que están viendo este video una Marta por allí no sabemos tenga cuidado que no hace y se enoja que otro lo haga y no es posible porque nosotros hemos sido llamados para adorarle nosotros hemos sido llamados para estar postrado a los pies del maestro que es nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo bendita sea su misericordia por los siglos de los siglos entonces Marta le dice Señor le dice Marta Señor no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola dile pues que me ayude pero el Señor le responde y le dice Marta Marta afanada y turbada estás con muchas cosas pero solo una es necesaria y María ha escogido la buena parte la cual no le será quitada la cual no le será quitada o sea que allí no dice la Biblia que María se encontraba en algún momento de dificultad doloroso no sino que llegó Jesús y ella dejó todo y se postró se postró a los pies de Jesús adoró a Jesús adoró al Señor a diferencia de Marta Jesús le dice una cosa es necesaria una sola cosa es necesaria una sola cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte la cual no le será quitada que esa cosa que es necesaria oír la palabra de Dios y obedecer esa palabra porque Jesucristo dijo en el capítulo 6 de la regla según San Juan las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida porque es el todo de nosotros estamos hablando de salvación estamos hablando de vida eterna eso es lo que Dios más anhela el objetivo principal de Jesús venir a este mundo a morir por cada uno de nosotros más allá de prosperarnos de tener salud de tener casa de tener carro de tener empleo todo esto es beneficioso terrenalmente pero de que vale todo esto si nuestra alma se pierde Jesús mismo lo dijo de que le vale el hombre ganar el mundo y perder su alma lo más extraordinario es que nuestra vida esté asegurada con Jesús que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida porque el problema no es que muramos el problema es que después de la muerte física tengamos que enfrentarnos a una condenación eterna y ser lanzado a un lugar tan apestoso y tan tenebroso como lo es el infierno donde el gusano no muere y la llama nunca se apaga por eso Pablo le dijo a los hermanos en Filipo ocupados en vuestra salvación con temor y temblor será que usted se está ocupando en su salvación será que nos estamos ocupando en nuestra salvación porque Marta se estaba ocupando en las caraotas con pata y cochino y que los crotos estaban sucios pero cuando llega Jesús María dejó todo María paralizó todo y se ocupó en la salvación se ocupó en la palabra en la verdad se ocupó en la vida eterna queridos todo lo que tengamos que dejar dejémoslo todo lo que tengamos que paralizar paralicémoslo contar de obtener la salvación y la vida eterna esto es tan importante que Jesús dijo si tu ojo te es ocasión de caer sácalo y échalo de ti si tu mano te es ocasión de caer córtala y échala de ti no es que físicamente nosotros vamos a cortar la mano a sacarnos los ojos porque entonces estaríamos contradiciendo la palabra de Dios porque Jesús dijo que el que el que destruye el templo Dios lo va a destruir a él nosotros no yo no puedo dañar mi cuerpo yo no puedo dañar mis ojos yo no puedo dañar mis manos porque es mi cuerpo y si yo daño mi cuerpo si destruyo mi cuerpo Dios me destruye a mí entonces porque Jesús dijo que si mi ojo es ocasión de caer me lo saque y si mi mano me da ocasión de caer que me la corte allí Jesús se refería espiritualmente porque imagínese si apenas a nosotros nos cae alguna basura en el ojo eso nos incomoda inmediatamente queremos ya sacar lo que alguien nos revise que alguien nos saque lo que nos cayó porque es incómodo es muy malo tener algo en los ojos una basura algo es muy incómodo imagínese el dolor el dolor que significa sacarse un ojo entonces ese dolor nosotros lo trasladamos en el sentido espiritual de una renuncia a ver cosas que no le agradan a Dios lo mismo con la mano es renunciar a hacer cosas con nuestras manos que a Dios no le agrada es renunciar a ver cosas con nuestro ojo que a Dios no le agrada ¿por qué? porque está en peligro nuestra salvación porque ¿quiénes entrarán en el santuario de Jehová? los limpios de manos y de corazón puro una de las seis cosas que aborrece Jehová son las manos derramadoras de sangre nosotros tenemos que tener limpias las manos espiritualmente entonces mis amados allí tenemos nosotros que estar ocupados en esa salvación en la vida eterna que es por medio de Jesucristo nuestro gran y eterno salvador ahora luego de haber leído el evangelio según Lucas vamos a lo que dice evangelio según San Juan para ir ya concluyendo este breve consejo evangelio según San Juan el capítulo 11 evangelio según San Juan capítulo 11 le estoy hablando de Marta María y Láfaro estos tres hermanos familia que había sufrido mucho pérdida de papá pérdida de mamá y ellos tres ahora tenía que echar el pichón salir adelante Lázaro ahora queda como el hombre de la casa pero ocurrió algo ahora ya teniendo a Jesús con ellos dice la Biblia capítulo 11 versículo número 1 dice estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania la aldea de María y de Marta su hermana María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo fue la que ungió al señor con perfume y le jugó los pies con su cabello ahora el versículo 2 del capítulo 11 de Juan también señala un hecho de María cuando enjugó los pies del señor los ungió con perfume y los enjugó enjugó los pies con su cabello que fue un hecho también maravilloso y prueba de amor de María hacia el señor Jesucristo ahora el verso 3 del capítulo 11 dice que enviaron las hermanas para decir a Jesús señor he aquí el que amas está enfermo vea como le mandan a decir por supuesto y usted se puede imaginar la mente de Marta y de María porque ya vienen de haber perdido al papá ya vienen de haber perdido a mamá ahora el hombre de la casa el que trabajaba el que llegaba el hombre el hombre de la casa su hermano Lázaro ahora está enfermo entonces viene ese recuerdo y lo menos que ellos quisieran lo menos que ellas que ellas quisieran es que también ahora se nos muera nuestro hermano Lázaro pero había en ellas esa esperanza en Jesús porque ellos eran testigos de cómo Jesús había resucitado a los muertos y su hermano aún no había muerto su hermano su hermano estaba enfermo ellas dijeron tenemos a Jesús con nosotros mandémosle a decir que está enfermo para que venga ore por él y nuestro hermano estará sano y le manden a decir al Señor he aquí que al que amas porque en realidad lo amaba al que ama está enfermo pero qué aconteció acá verso 4 oyéndolo Jesús dijo esta enfermedad no es para muerte sino para que la gloria de Dios sino para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella y amaba Jesús a Marta vea lo que dice el verso 5 amaba Jesús a Marta a su hermana y a Lázaro los amaba entonces cualquiera pregunta pero si lo amaba tanto por qué sufrieron tanto esa familia por qué sufrieron tanto que es la pregunta que se hace en muchas personas por qué si Dios es amor y por qué si hay un pueblo que ama a Dios que ora que ayuna que adora que canta que predica porque ese pueblo sufre tanto porque ese pueblo padece tanto usted sabe que una de las razones por la cual mucha gente no creyó en Jesús cuando estuvo en su ministerio terrenal fue por tanto dolor y sufrimiento por eso que cuando Jesús estaba en la cruz le decía si tú eres el hijo de Dios bájate de la cruz porque la gente no entendía como el rey de los judíos como el unigénito hijo de Dios como Dios podía sufrir tanto como es que le iban escupir la cara como podían escupirle la cara al hijo de Dios y no hacer nada como podían bofetear al hijo de Dios y él no hacer nada como podían darle latigazos al hijo de Dios al rey de reyes y señor de señores y él no hacer nada como es posible que el rey de reyes pudiera estar crucificado entre dos ladrones no había mente que entendiera eso porque ni los mismos discípulos porque usted sabe que cuando agarran arrestan a Jesús los discípulos huyeron a Pedro lo interceptaron lo interceptaron y le preguntaron tú andabas con él tú estabas con él y Pedro lo negó porque tuvo miedo fue lo que la gente mucha gente no entendió y hasta el día de hoy mucha gente no sirve a Dios mucha gente no milita en este camino porque ellos no comprenden cómo es que Dios siendo tan poderoso y la Biblia dice que es amor y nosotros que somos su pueblo y que le amamos cómo podemos sufrir tanto cómo podemos padecer tanto bueno ahí está el ejemplo de Jesús mismo padeció llevó nuestros pecados pero ¿dónde está Jesús ahora mismo? nada más y nada menos que sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por cada uno de nosotros y eso es lo que él nos dice así como yo vencí y me he sentado en el trono a la diestra de mi Padre así también vosotros estaréis conmigo aquí si vencemos si perseveramos hasta el final porque este mundo como dice la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno y por supuesto que el objetivo del enemigo es que nosotros renunciemos a nuestra fe abandonemos nuestra fe y por eso tenemos tanta presión tantos ataques satánicos para que neguemos al Señor pero como se lo dijo Jesús a Marta solo una cosa es necesario y María ha escogido la buena parte lo necesario aquí es que nosotros lleguemos al cielo lo necesario es alcanzar la salvación solo una cosa solo una cosa por eso Salomón en el Ecclesiastes dijo el todo del hombre el todo del hombre teme a Dios y apártate del mal porque allí encontraremos la salvación y allí encontraremos la vida eterna Santiago estamos en Juan pero quiero leer lo que dice Santiago digan gloria a Dios si quieren lo que están asistiendo el video recuerden compartirlo dejar su comentario estaré orando por todos ustedes estaré orando por Cayo Silva claro que sí Cayo Silva está acá en Brasil estaremos orando por él dice Santiago capítulo 5 Santiago capítulo 5 dice Santiago capítulo 5 versículo 10 dice hermanos míos toma como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del señor aquí tenemos por bienaventurado escuche esto aquí tenemos por bienaventurado no es aquí no dice miserable porque usted sabe que personas que en la vida han llevado mucho sufrimiento que en la vida han llevado mucho dolor mucha gente lo señala y lo cataloga como personas miserables así catalogaban a Pablo a Jeremías a Isaías saben lo que decían de Pablo cuando llegó a una ciudad dice dice la Biblia que la gente dijeron ahora llegó esa plaga también aquí así le decían a Pablo que era una plaga imagínese usted así llamaban a Pablo como una plaga como que hubiese tenido una vida miserable ¿por qué? porque cuando Pablo no estaba preso lo andaban buscando así era la vida de Pablo cuando no estaba preso lo andaban buscando entonces la escritura sagrada tiene todos estos ejemplos de hombres y mujeres de Dios que sufrieron que padecieron como ejemplo para cada uno de nosotros pero ¿qué dice Santiago? ¿qué dice Santiago? dice tomar como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor que el Señor es muy es muy es muy misericordioso y compasivo y entonces es lo que la gente mucha gente pregunta si es muy porque Santiago añade la palabra muy 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 misericordioso y compasivo ¿por qué? ¿por qué? su iglesia su pueblo padece sufre querido ¿sabe lo que yo oía el día de hoy? que me espantaba cuando oí esas palabras hay un caballero viral en una transmisión y dejó el video ya grabado allí con miles y miles de reproducciones él le envía un mensaje al pueblo venezolano este hombre le envía un mensaje al pueblo venezolano ¿y sabe qué? ¿cuál es el mensaje que le envía? este mensaje que tiene miles y miles de reproducciones y él dice en el mensaje a todos los venezolanos por favor si tienen Biblia quémenla si tienen Biblia quémenla porque todo lo que está pasando en Venezuela es por culpa de Dios así dice el hombre le echa la culpa a Dios por lo que está pasando en Venezuela y es el consejo que él le da al pueblo venezolano pero que el Señor Jesucristo reprenda al diablo porque eso es una mentira ¿por qué es tan peligroso este asunto de dolor de sufrimiento? ¿qué es lo que estamos hablando? porque es el momento propicio para que Satanás otra vez que el Señor reprenda a ese pájaro es el momento propicio para don diablo atacar la mente de la persona y entonces generar 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 ¿qué? depresión y es allí donde viene el espíritu de suicidio en la persona porque la persona pierde total esperanza ¿y cuántas personas en Venezuela en un índice altísimo de suicidio? porque la persona se siente tan turbada por la situación y dice Dios mío ¿a dónde va a parar esto? personas que tenían muchos bienes materiales pero con toda la inflación con toda la situación que se ha presentado no solamente en Venezuela sino en el mundo entero muchas personas se han quitado la vida porque esa es la mentira de Satanás otra vez que el Señor reprenda ese pájaro porque Satanás es engañador y engaña a la persona haciéndole creer que si está sufriendo ya pare con ese sufrimiento quitándose la vida y es una mentira si alguna persona alguna persona que está viendo este video usted que está viendo este video y tiene esa lucha porque el enemigo te está diciendo que te quites la vida para que pares con tu sufrimiento para que acabes con ese dolor que tiene mire no le crea a ese pájaro te está mintiendo te está engañando porque si estás sufriendo si estás atravesando un momento difícil en tu vida y piensas que quitándote la vida vas a acabar con ese dolor vas a acabar con esa situación vas a empeorar las cosas es la verdad lo que vas a hacer es empeorar las cosas porque si te quitas la vida estarías violando un mandamiento de Dios estarías haciendo haciendo algo que el único que tiene la autoridad de hacerlo es el señor Jehová Dios todopoderoso es el único que tiene la autoridad de quitar la vida y de dar la vida entonces tu alma entraría a un lugar de condenación el consejo que yo te doy con todo el amor de Dios que hay en mi corazón y a la luz de la palabra es lo que el mismo consejo que nos da nuestro hermano Santiago aquí en el capítulo 5 versículo 11 tené paciencia tené paciencia tené paciencia y espera en Dios refúgiate en Dios porque el señor es muy misericordioso y compasivo y él quiere ayudarte él quiere ayudarnos y él nos va a ayudar así que mucho cuidado con escuchar estas voces mira como este hombre le manda ese mensaje a todos los venezolanos le dice el pueblo venezolano queme su biblia un mensaje con miles y miles de reproducciones porque dice que el culpable de todo lo que está pasando Venezuela es Dios y de ninguna manera nosotros sabemos que Dios no es el culpable de lo que está pasando en Venezuela ni de lo que está pasando en el mundo entero en otras naciones Dios no tiene la culpa de eso la culpa de todo esto y todo esto lo ha ocasionado es el pecado y el pecado no lo comete Dios el pecado lo cometemos nosotros porque no hay una desobediencia que no traiga consecuencia todos nosotros lo que cosechamos es porque eso fue lo que hemos sembrado que Dios es el culpable de ninguna manera porque Dios puso ese presidente allí no 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 esa es mentira Dios no vota el que vota es el pueblo venezolano y dejado llevar por ese engaño tanto espiritual como engaño de hombre y es por eso que se termina en fracaso en derrota yo viendo viendo y oyendo a este hombre yo veía ese hombre como una persona que ha sufrido mucho una persona que ha atravesado momentos tan difícil y entonces le ha echado la culpa a Dios conocí una persona que su mujer estaba embarazada y él oraba mucho y le pedía mucho a Dios para que todo estuviera bien resulta que cuando la mujer le llega la hora de dar a luz el niño se muere y entonces cuando él recibe la noticia de que su hijo murió hasta allí creyó en Dios ya luego no quiso creer más en Dios y dijo que Dios no existe que Dios era muy malo y que Dios y que Dios entonces hay mucha gente así como estoy yo predicando la verdad divina el evangelio para vida para salvación hay mucha gente en redes también predicando en contra de Dios yo por estar predicando así en redes y como dejo mi número de whatsapp yo recibo mensajes precisamente hoy me enviaron uno que como era posible que yo podía hablar tan bonito de un Dios tan malo porque mandó a matar a los primogénitos en Egipto porque mandó a Saúl a matar a los niños de allá de Amalek recuerdan y que Jehová es malo porque Jehová andaba a matar y que Jehová que como yo puedo como yo puedo servirle a ese Dios y como yo puedo hablar tan lindo de ese Dios siendo ese Dios tan malo porque son personas que han tenido sus momentos algunas de estas personas creían en Dios algunas de estas personas amaban a Dios pero se encontraron en su vida algún momento muy difícil muy doloroso y entonces ahora ellos se hacen ateos y creen que Dios fue injusto con lo que permitió que le aconteciera en su vida pero Dios no es injusto Dios es justo Dios es bueno Dios es santo y a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien cualquiera hubiera pensado que Pablo era injusto lo que le pasaba a Pablo como puede un apóstol Pablo estar preso si ese hombre lo había dejado todo si ese hombre todo lo tenía por basura ese hombre pasaba frío hambre viajaba de un lado a otro predicando el evangelio hablando de un Cristo de poder de milagro como puede ese hombre estar preso como pueden apedrearlo porque Dios no he visto que lo apedreara porque Dios no he visto que lo sacaran porque aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren porque cualquiera y mucha gente no entiende porque un cristiano está enfermo porque un cristiano fue víctima de un robo porque un cristiano fue víctima de tantas cosas nosotros físicamente humanamente terrenalmente somos igual que cualquier ser humano podemos enfermarnos nos pueden robar tenemos accidentes cualquier cosa el asunto es lo que dijo Jesús lo que le dijo Jesús a María solo una cosa es necesaria y es allí donde nosotros estamos enfocados en nuestra salvación en la vida eterna digan gloria a Dios por favor hermanos queridos que cualquiera que sea la situación que uno pueda pasar que uno pueda atravesar no perdamos nuestra fe el señor le dijo a Pedro Pedro Satanás me ha pedido para zarandear como a trigo pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falte que Dios nos ayude a todos porque eso lo que tú le estás pidiendo a Dios yo creo que Dios puede hacerlo todo es posible para Dios pero si Dios no lo hace que va a pasar si Dios no lo hace como David a David se le enfermó el hijo y oraba ayunaba para que Dios lo sanara y Dios no lo sanó Dios se lo quiso llevar y la vida no dice que David se descarrió y la vida no dice que David se hizo ateo no David se levantó se bañó se perfumó y fue y adoró a Jehová esa es la fe ese es el amor por eso nosotros siempre tenemos que estar como María postrado a los pies de Jesús para que el Señor los ayude y sigamos adelante no le echemos la culpa a Dios tenga cuidado tenga cuidado tengamos cuidado Dios no es malo Dios es bueno así que mucha atención amigos ustedes que no son cristianos ustedes que nunca le han entregado su vida a Cristo porque hay muchas personas que tenían la esperanza hablando y refiriéndome al pueblo venezolano yo sé todo el dolor todo el sufrimiento que hemos tenido digo hemos tenido porque también soy venezolano y hay mucha gente que tenía la esperanza en unas elecciones tenía la esperanza muchos venezolanos en diferentes países del mundo tenían esa esperanza de volver a su país muchos de los que están en Venezuela tenían la esperanza que no le han entregado y no los que están en la esperanza de la esperanza de la esperanza que no Gracias. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, déjeme acá que estoy cambiando de micrófono. Sí, ahora sí. Gloria a Jesús. Gracias a nuestros hermanos que están allí atentos. Bueno, aquí estamos en la unción y está el Rema. Remata fresco. El Rema está llegando. Alabados en el nombre de Jesucristo, nuestro gran Salvador. Amados hermanos, entonces es la pregunta de mucha gente. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Será que Dios no está viendo lo que está pasando? Porque no sé, bueno, lo voy a repetir esta parte porque no sé en qué parte me quedé sin audio. No sé en qué parte me quedé sin audio. Pero hay personas que tenían la esperanza en este sistema de hombres. Tenían esa esperanza de que bueno, después del 28 de julio, posiblemente hay un cambio. Me regreso. Los que estaban fuera pensaban en regresar y los que están dentro tenían ese gozo de que sus familiares iban a ser recibidos y que podía haber una mejor economía en Venezuela. Porque hay mucha gente en Venezuela que no quiere dejar Venezuela, que no quiere emigrar, que no quiere irse a otro país. Pero no hayan que hacer la situación en qué invierto, qué hago, dónde trabajo, qué invierto, qué hago. Dios mío, ayúdame. La esperanza la tenían en esa fecha por ese sistema humano, pero resulta que el resultado fue negativo a favor del pueblo, en contra del pueblo para perjudicar más. Y el que tenía a ese ánimo, el que tenía esa fe, parece que la fe se le derrumbó. Parece que esa esperanza como que cayó. Y querido pueblo de Venezuela, mire, el hombre puede hacer lo que sea y el hombre puede decir lo que sea. Pero la esperanza en Cristo tiene que permanecer. La esperanza de Jesús tiene que permanecer porque Dios es el que hace. Dios es el que hace. Y Dios a él le a él le place. A él le place siempre glorificarse en lo más en lo más difícil. En lo más difícil a él le place glorificarse. Fíjese acá. Vienen. Marta y María. Y cómo le mandan a decir a Jesús? Es aquel que ama. Está enfermo. Qué fue lo que pensó Marta y María? Apenas Jesús reciba la noticia de que nuestro hermano está enfermo. Ese va a salir corriendo. Ese va a venir a sanarlo. Era la esperanza que tenían ellos. Como la esperanza que tenía el pueblo. Venezolano. Y como la esperanza que tenía, que ha tenido mucha gente. Y que aún mantienen muchas personas. Marta y María. Tranquila, Marta. Me imagino ya no. Tranquila, Marta. Tranquila, María. En lo que Jesús sepa que Lázaro, nuestro hermano, está enfermo. Ese va a venir rapidito y ya todo va a mejorar. Me imagino que le daban ánimo a Lázaro. Tranquilo, mi hermano. Tranquilo, tranquilo. Que esto va a cambiar. Tranquilo, que ya no vas a tener esa fiebre. Tranquilo, mi hermano. Tranquilo, que ese dolor ya no va a estar. Aguanta, aguanta. Que en lo que Jesús sepa que tú estás enfermo. Ya le mandamos avisar. En lo que lleguen y le dicen, ese va a venir. Y todo va a cambiar. Ya el dolor no va a haber dolor. Ya no va a haber fiebre. Ya no va a haber agonía. Ya podrás comer y todo va a estar bien. Era la esperanza que tenían ellas. Pero qué pasó? Cuando vienen y le dicen a Jesús. He aquí el que ama. Está enfermo. Versículo 6 del capítulo 11 dice. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Usted se puede imaginar la cara que puso el que le llevó el mensaje a Jesús. Cuando le dijo. Mira que el que ama está enfermo. Y entonces Jesús lo que hace es quedarse dos días. Usted se puede imaginar a ese que fue a llevar el mensaje. Diría, bueno, pero y este. Y cuándo iba este hombre. Tanto que dice que lo ama y tanto que dice que lo ama. Y dónde está el amor? Que se queda. Sabe que está enfermo y se queda dos días más. Y no nos olvidemos de Marta y María que están en la casa. Imagínese que esa persona que le dio el mensaje a Jesús se regresó y le dijo. No, ya yo le dije a Jesús que Lázaro estaba enfermo. Y ella, bueno, pero y por qué demora tanto? Usted se imagina la lucha. La lucha que tuvo Marta y María aquí. En la mente, porque este es el campo de batalla. Aquí es donde uno pelea todo el día. Desde que uno se levanta, uno tiene una pelea aquí en esta, en este casco. Una pelea. Llegan pensamientos de todo tipo. Y cuando uno se encuentra en un momento de dolor, estamos atravesando alguna dificultad. Es aquí donde llegan muchos pensamientos y uno tiene que pelear con esos pensamientos. Usted se puede imaginar los pensamientos negativos que llegaban a la mente de María y de Marta. Imagínese a María, los pensamientos que llegaban a María. María, tú que dejabas todo. Él no podía llegar a tu casa porque tú dejabas de lavar, tú dejabas de cocinar, tú dejabas de hacer todo por servirle a él. Ahora tú necesitas de él. Tu hermano está enfermo, él y que los ama a ustedes. ¿Y por qué no ha venido? Y Lázaro agonizando. Se murió Lázaro. Se murió Lázaro. Se murió Lázaro. Era para que María. Si María hubiera caído en el mismo error que cayó este caballero. Y que oro por él. Y que oro por él. Para que Dios lo ayude. Porque está vivo. Y tiene oportunidad. Que Dios trate con él. Y se arrepienta. Oramos y oremos por ese hombre. Y por muchos que piensan así de esa manera. María, si en otra, dice ya. Yo no creo más en él. Tantas cosas que yo he hecho. Perdí mi tiempo. Perdí mi tiempo guardándome para Dios. Para eso hubiese rumbeado. Hubiese sido mundana. Hubiese mujeriado. Hubiese rumbeado. Hubiese tomado. Yo que dejaba todo por él. Y ahora que necesito de él. ¿Dónde está Jesucristo? Era la lucha. La lucha. Porque no es fácil. Uno no puede evitar los malos pensamientos. O usted puede evitar los malos pensamientos. No me diga que puede evitarlo. Porque entonces es mentiroso. No podemos evitar los malos pensamientos. Pero lo que sí podemos evitar. Es darle cabida. Y alimentar ese mal pensamiento. Pablo dice a los hermanos en Corintios. Segunda de Corintios. Capítulo 10. Versículo 4. Que tenemos armas. Las armas de nuestra milicia. No son canales. Sino poderosas en Dios. Para destrucción de fortaleza. Derribando todo argumento. Y llevando cautivo. Todo pensamiento. A la obediencia a Cristo. Por eso es muy importante nosotros leer esto. Leer Biblia. Es importante conocer la Biblia. Porque cuando llegan esos malos pensamientos. Nosotros lo vamos a llevar cautivo. A la obediencia. O sea que le vamos a hacer la guerra. Nos vamos a oponer a ese mal pensamiento. Por la Biblia. Porque nos va a llegar la palabra. Y con ese pensamiento en nuestra mente. Es que vamos a apagar esos dardos. Por la fe. Y la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Y en la armadura del cristiano. ¿Qué representa la fe? ¿Quién sabe eso? ¿Quién puede responder? ¿Quién puede responder? ¿Quién puede responder esa pregunta? ¿Quién puede responder esa pregunta? De las partes de la armadura del cristiano. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? En partes de nuestra armadura. ¿Qué es la fe? 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 En la parte de la armadura. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Le estoy preguntando. Responda pues. en la parte de la armadura que es la fe quien sabe allí, quien responde ahí está la hermana Milady el escudo correctamente bien contestado el escudo de la fe el escudo de la armadura que nosotros debemos tener porque estamos en una guerra y si usted no tiene la armadura lo van a hacer un colador y va a ser un difunto en esta guerra tenemos que estar con la armadura y porque Pablo dice que el escudo es la fe para que podáis apagar los dardos del maligno donde van a venir los dardos principalmente a mi mente a mi cabeza y entonces con el escudo antes de dar a mi y dan en el escudo el escudo de la fe de la fe de la fe el escudo de la fe de la fe y la fe viene por qué? por el oír por el oír qué? la palabra de Dios que mientras yo como Biblia no le como cuenta al diablo que si yo como Biblia no le como cuenta al diablo que cuando venga el lleno con su dardo tus hijos se van a perder yo lo apago con el escudo de la fe con la palabra que dice que yo y mi casa le serviremos a Jehová y ese dardo del diablo cae a tierra en el nombre de Jesucristo digan gloria a Dios pues ese es el escudo de la fe el escudo de la fe que vienen esos pensamientos y yo los voy a apagar por la fe por la palabra por la palabra que van a estar las cosas mal que no te va a ir bien que todo se va a acabar que va a ser de tus hijos que no va a haber comida que no te va a ir bien que todo va a estar mal no, 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 no yo le voy a apagar yo le apago yo le apago eso amado yo deseo que seas prosperado y que tengas salud así como prospera tu alma yo le creo a Dios que va a haber una guerra civil en Venezuela que muchos muertos que el terremoto y que vas a morirte en el terremoto y que te vas a enfermar y si te vas a enfermar te vas a morir que no hay medicina que no, 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 no yo le creo a Dios yo agarro ese árbol y lo apago con el escudo de la fe momento, momento, momento y le pongo el escudo de la fe ¿con qué escudo de la fe? ¿con qué palabra pongo el escudo de la fe? con el Salmo 91 el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente diré yo a Dios esperanza mi castillo mío mi Dios en quien confiaré él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora con sus piumas te cubriré bajo de sus alas estarás seguro escudí a ver que su verdad no temerás al terreno ni saleta que duela del día ni pestilencia que no cubrirá ni mortandad que al medio del día destruya caray a tu lado mil y desmira tu diestra más activo llegará ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque apuesta yo va que mi esperanza a la altísima por tu habitación no te sobrevendrá más ni plaga tocará tu morada esa es la palabra del cazador verificado sea su nombre entonces entonces dije que iba a ser breve pero es que ustedes no me dejan terminar ya vamos terminando se quedó Jesús Lázaro agonizando no dice la Biblia que tenía fiebre pero imaginémonos que estaba temblando la fiebre y ya comenzó Lázaro convulsionar me imagino que amarilla se le iban a amar que se le iban a salir los ojos por esa ventana y no viene y no viene y ya él sabe ya él sabe que está enfermo ya le dijeron que está enfermo y ya él sabe que mi hermano está enfermo porque es que no llega porque si él sabe si él sabe si él sabe que está enfermo porque aún no llega es lo que dicen muchas personas si él sabe lo que estoy pasando Jesús sabe lo que estoy pasando en mi matrimonio Jesús sabe lo que he sufrido por mis hijos Jesús sabe lo que he sufrido Jesús sabe lo que estoy pasando ¿Y por qué no hace nada? ¿Y por qué será que no me ama? No, 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 no. Jesús se demoró. Jesús no fue al momento, pero no era que no amaba a Marta, pero no era que no amaba a María, no. Él sabía lo que él tenía que hacer. La gente dice Dios tarda, pero no olvida. No, 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 no. Dios nunca llega tarde. Esa es mentira. Yo no creo que Dios tarda porque Dios es Dios y lo que Dios hace lo hace bien y lo hace en su momento y lo hace en su tiempo. A Dios lo que le agrada es gente de fe, gente que le crea, gente que se postre, gente que le adore a pesar del dolor. Sin palabras no salen de tu boca porque el dolor que siente tu corazón es tan fuerte y no sale palabra de tu boca. No importa. Habla con tu corazón, que Dios oye tu corazón, que Dios conoce tu corazón, que Dios conoce tu dolor y Dios va a obrar a tu favor porque él te ama mucho. Dios. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Se quedó Jesús. Y dice la Biblia para ir finalizando. Dice la Escritura Sagrada. Dice la Escritura Sagrada. Dice exactamente. Vamos para ir resumiendo, adelantarnos y finalizar. Dice la Escritura. Dice la Escritura. Dice la Escritura. Versículo 17. Vino pues Jesús. Vino pues Jesús. Vino pues Jesús. Y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Hacía cuatro días ya que Lázaro estaba en el sepulcro. Escucha, pueblo venezolano, no preste tu oído a voces del maligno. Que están diciendo por allí que Dios tiene la culpa, que quemen Biblia. No oigan esas voces, no oigan esas voces. Bueno, pero es que es verdad. Porque quemen lo que pasó el 28. Vamos a seguir en esto. Aquí no hay vida. Aquí no hay futuro para mí. Aquí no hay futuro para mi hijo. No, no, no pierdas la fe, Marta. No pierdas la fe, María. Es posible ya Lázaro se murió. Es posible que ya lo enterraron. Pero el Dios de los cielos es el que tiene esa palabra de autoridad. La última palabra no la tiene el presidente. La última palabra no la tiene el Consejo Nacional Electoral. La última palabra no la tiene el Tribunal Supremo de Justicia. La última palabra no la tiene ningún partido político. La última palabra la tiene Jehová de los ejércitos. Y cuando Jehová de los ejércitos da una palabra, el mismo diablo tiembla, se confunde. Cuando Dios da una palabra, los muertos resucitan. Cuando Dios da una palabra, brota y flota el hacha en el agua. Cuando Dios da una palabra, cinco panes y dos peces alimentan a más de cinco mil personas. Cuando Dios da una palabra, el ciego recibe la vista. Cuando Dios da una palabra, en la boca de un pez hay dinero. Cuando Dios da una palabra, suceden cosas maravillosas. Así que no te desesperes, Marta. No te desesperes ni pierdas la fe, María, por los resultados que están dando. Porque si en Venezuela hay por lo menos diez justos que aman a Dios y que buscan a Dios. Y que están peleando por Venezuela, haciendo guerra espiritual. Como le dijo Jehová a Abraham, por amor a esos diez, yo tendré misericordia de Venezuela. Aleluya, aleluya, alabado sea su nombre. Siento la presencia de Dios sabroso esta noche, qué bueno. Bendita sea su misericordia. El Señor le dijo a Abraham, si hay cincuenta, yo voy a hacer algo en Sodoma. Y no había cincuenta, si hay cuarenta, no había cuarenta. Si hay treinta, no habían treinta. Si hay veinte, no habían veinte. Si hay diez, no habían diez. Pero yo en el nombre de Jesús creo que en Venezuela hay más de diez entre hombres y mujeres que adoran a Dios. Yo creo que en Venezuela hay más de diez que aman a Jehová de los ejércitos. Yo creo que en Venezuela hay más de diez que adoran solamente a Jesús. Que adoran solamente a Jesús. Que se postran solamente a Jesús. Yo creo que hay más de diez justos que están de madrugada doblando rodillas. Que están en el día doblando rodillas y que le están creyendo a Dios y no a los hombres. Bendita sea su misericordia para siempre. Vino Jesús, vino Jesús, vino Jesús. Y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Ya ellos habían dado todo por perdido. Ya se murió, ya lo enterraron. Ya se acabó Venezuela, ya se acabó Venezuela, ya Venezuela se acabó. Ya hubo fraude, dieron un resultado. Hay que seguir aquí en mi prosperidad. No hay donde invertir. Ya nuestros hijos, ya no sé qué vamos a hacer. Todo se acabó. No, no, Marta. No digas eso, Marta. No digas eso, María. No digas eso. Dios tiene poder para darle una sorpresa al pueblo venezolano. Dios tiene poder para darle una sorpresa. No pierda la esperanza. No pierda la esperanza. No pierda la esperanza. Mantén la fe en Cristo Jesús. Jesús, no pierda la esperanza. No pierda la fe. Vino Jesús. Betania, verso 18, estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Vea lo que pensaba Marta. Señor, si hubiesen estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaba pensando Marta? ¿Qué cree usted que estaba pensando Marta? ¿Sabe lo que estaba pensando Marta? Ya no se puede hacer nada. Ya no se puede hacer nada. Porque si por lo menos hubieses llegado cuando estaba enfermo. Hubieses sanado y ya. Pero ya no se puede hacer nada porque ya se murió. Hace mucha gente pensando que Venezuela se murió. Que ya no hay nada que hacer. Que Venezuela ahora va a tener una migración mayor. Una miseria mayor. Que Venezuela totalmente se la llegó el diablo. No, 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 no. Esa es mentira. Esa es mentira. Esa es mentira. No, pero entonces si por lo menos el 28 hubiese ganado fulano. Y hubiésemos salido. No, 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 no. Porque Dios no necesita de un sistema humano para hacer un milagro. Dios no necesita de eso. Dios hace maravillas. Para que cuando él haga lo que va a hacer. Toda la honra y toda la gloria se la va a llevar Dios. Porque cuando el enemigo está más confiado. Pensando que lo logró. Ahí es cuando Dios se glorifica para avergonzarlo. Ay papá, qué bueno eso. Porque cuando Jesús en la cruz murió. Hubo celebración. Cuando Jesús murió. Cuando Jesús en la cruz dijo. Padre, te entrego mi espíritu. Y murió. Hubo celebración en el infierno. Hubo celebración en el Hades. El diablo celebraba. Hubo cerveza gratis en el infierno. Hasta stripper. Hasta stripper. Ahí en el infierno. Cuando Jesús murió. Pero qué pasó. Pasó primer día. Pasó segundo día. Pero cuando llegó al tercer 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 día. El diablo sintió. Que su trono se estaba debilitando. Empezó a temblarle la silla al diablo. Empezó a temblar el infierno. ¿Qué era lo que estaba pasando? Era que Jesús. Era que el rey de reyes. Era que el señor de señores. Se estaba levantando de entre los muertos. Y le dijo a Doña Muerte. Muerte. Yo soy tu muerte. Y fue y visitó al diablo. Y le dijo. Diablo. Dame la llave del Hades. Y le quitó la llave al diablo. Alabados. Y a su nombre. Ese es nuestro Dios. Ese es el Cristo que yo predico. Y no me canso de predicar. Ese es el Cristo que hace milagros. Ese es el Cristo que hace maravillas. Ese es el Cristo que hace cosas maravillosas. Alabados sea su nombre para siempre. Mucha gente ya se murió. La misma Marta. La misma Marta. Señor. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Ya todo se perdió. Ya no hay más nada que hacer. Dijo Marta. Y el señor le dijo. Tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Marta le dijo. Yo sé que resucitará. En la resurrección. En el día postrero. Jesús le dijo. Yo soy la resurrección. Y la vida. El que cree en mí. Aunque esté muerto. Vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí. No morirá eternamente. ¿Crees esto? Yo le pregunto a ustedes. ¿Creen esto? Porque aquí se trata de creer. ¿Crees esto? Le dijo. Sí, señor. Yo he creído que tú eres el Cristo. El Hijo de Dios. Que has venido. Al mundo. Ahora. Parte final acá. Parte final acá. Verso 28. Dice. Habiendo dicho esto. Fue y llamó. Y llamó a María. Su hermana. Porque en el principio. Recuerde. Que le señalé a María. Que parece que. El amor de María. Hacia. Hacia Jesús. Era más fuerte. Que el de Marta. El amor de María. Hacia Jesús. Era más fuerte. Que el de Marta. A Jesús. Y entonces. Como María. No vino a encontrar a Jesús. Era como. Como que María. No vino a encontrar a Jesús. Sino que se quedó en casa. Cualquiera hubiera pensado. Esta ya no quiere nada. Con Jesús. ¿Cómo esta persona? ¿Cómo está? Imagínese la gente. Viendo eso. ¿Cómo estas mujeres? ¿Van a seguir todavía adorando a Jesús? Si ese que sanó a otro. Y que hizo estos milagros. No podía haber sanado a su hermano. Todavía le mandan a decir. Y se queda. Y vea la hora que aparece. ¿Ya para qué? Todavía van a seguir adorando a Jesús. Tan mal que le ha ido. Ve como está enfermo. Ve como está enferma. No consigue trabajo. No pudo pagar el arriendo. No pudo pagar el alquiler este mes. Y todavía va a seguir adorando a Jesús. Claro que sí vamos a seguir. Porque tenemos por bienaventurado. A los que sufren. Y Dios es bueno. Muy bueno. Y misericordioso. Y Él va a hacer un milagro. A nuestro favor. Yo lo creo. Y así va a ser. Porque la Biblia. Así lo dice. Y yo sé que será así. Como Él lo ha dicho. Como nos llena María. Él la manda a llamar. Él manda a llamar a María. Y dice la Escritura. Que le dijeron. El maestro está aquí. Y te llama. Ahora. A mí me gusta tanto. El versículo 29. Hermano. Si usted está leyendo la Biblia conmigo. Vea. Si usted está leyendo la Biblia conmigo. Me gusta tanto. El versículo 29. Me gusta tanto. Me gusta tanto. ¿De qué? Me gusta tanto. El versículo 29. Vea lo que dice. Ella. Cuando lo oyó. Claro. Porque aquí pudo haber. No. No tengo duda. Que aquí tenía que haber. Habido suspenso. Porque ella. Cuando oyó eso. ¿Qué hubiera dicho cualquier persona? Así como este hombre. Que está diciendo eso. Y dándole. Ese. Haciéndose llamado. Al pueblo venezolano. María. Hubiera dicho. ¿Y para qué me llama él a mí ya? ¿Y ya para qué? ¿Y ya para qué me llama? Si cuando yo lo llamé a él. O cuando lo mandé a llamar. No vino. ¿Ahora para qué? Déjenme quieta. Porque hay personas que cuando están pasando un momento de dolor. Pierden la cabeza. Se desesperan. Se desesperan. Pierden el control. Y. 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 No están en sí. No están en sí. María. Y Marta. Habían perdido al papá. Habían perdido a la mamá. Ahora. El hombre de la casa. Su único hermano. El varón. Se enfermó. Le mandan a decir Jesús. Jesús no viene. Ahora se murió. Y después de ya cuatro días. Es que aparece Jesús. Hay que tener fe. Hay que ser verdaderos. Adoradores. Para poder. Permanecer así como María. Glorifico a Dios por todas las hermanas y todos los hermanos que son como María. ¿Cuántas María están allí? Verso 29. Léalo conmigo. Ella. Cuando lo oyó. Se levantó. Se levantó. Se levantó. De prisa. De prisa. De prisa. Y vino a él. O sea que la prueba y el dolor grande que había en el corazón de María. No la hizo titubear de su fe en Jesús. Ella no entendía por qué él se había demorado. Ella no entendía por qué no había venido. Si él sabía que Lázaro estaba enfermo. Porque ella le había mandado a decir. Ella no sabía. Pero seguía adorando. Es lo que tenemos que hacer. Yo no sé por qué está en esta enfermedad. Yo no sé por qué me está doliendo. Yo no sé. Pero sigo adorando. Como Daniel. Yo no sé por qué Dios permite que esté en este foso con estos leones. Pero sigo adorando. Como Pablo y Silas en la cárcel. Yo no sé por qué Dios permitió que estamos aquí presos. Pero vamos a adorar pues. Vamos a seguir adorando. Y mientras ellos seguían adorando. Hubo un terremoto en la cárcel. Que se rompieron las cadenas. Las puertas de las cárcel se abrieron. Fue tanto lo que agradó a Dios. Que ellos le adoraran. En ese momento de dificultad. Que Dios estremeció la tierra. Fue tanto lo que le agradó a Dios. Que Daniel en medio de leones hambrientos adorara. Que Dios le cerró la boca a los leones. Fue tanto lo que le agradó a Jehová el Señor. Que estos tres varones hebreos adoraran. En medio del horno de fuego. Que Dios se apareció. Y cuando ellos salieron del horno. Ni olor a ceniza tenían. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. No pares de adorar. Aunque tengas la nevera como un coco tierno. No pares de adorar. Aunque tengas alguna enfermedad. No pares de adorar. Aunque tengas las ollas boca abajo. No pares de adorar. Aunque tengas el problema que tengas. No pares de adorar. Adora. Simplemente. Adora. 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 En medio del dolor. Adora. En medio de las lágrimas. Adora. En medio de la enfermedad. Adora. En medio de lo que sea. Adora. Yo no entiendo por qué está pasando. Pero yo lo adoro. Yo no entiendo por qué permitió esto. Pero yo lo adoro. Yo no entiendo por qué estoy aquí. Pero yo lo adoro. Yo no entiendo. Porque Jesús le dijo a Pedro. Lo que tú no entiendes. Hoy lo entenderás después. María no entendía. Pero ella adoraba. Él no entendía. Pero adoraba. Él no entendía. Pero adoraba. Porque sabía que no iba a hacer eso perpetuamente. Eternamente. Iba a ser pasajero. Porque esta tribulación momentánea produce en nosotros. Una cada vez más excelente y eterno. Peso. De gloria. Diga gloria a Dios por lo menos. Era para que María dijera. Y aquí viene ya. Ya se murió. No tiene nada que hacer. Aquí viene. Usted sabe que hay familiares que. Que cuando están enfermos. Le mandan a decir a la otra familia. Mira que fulano está enfermo. Papá está enfermo. Y entonces. La persona a veces no lo pudo venir. Que se yo. Y cuando ya viene. Dice ya para qué. Si ya está muerto. Cualquiera pudo haber pensado eso. Y Jesús cuando manda a llamar a María. ¿Qué hace María? ¿Qué hace María? Lo mismo que hubiera hecho usted. Y que hubiera hecho yo. ¿Qué hace María? Ella. Verso 29. Cuando lo oyó. Se levantó deprisa. Y vino a él. Verso 30. Jesús todavía no había entrado. En la aldea. Sino que estaba en el lugar. Donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos. Que estaban en la casa con ella. Y la consolaban. Cuando vieron a María. Que se había levantado deprisa. Y había salido. La siguieron diciendo. Va al sepulcro. A llorar allí. María. Cuando llegó. A donde estaba Jesús. Le lanzó una piedra. No. 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 ¿Qué hizo María? ¿Qué hizo María? Cuando llegó. A donde estaba Jesús. Vea qué lindo hermanos. ¿Qué hizo María? Cuando llegó. A donde estaba Jesús. Mira. Mira Venezuela. Aunque hayan dado unos resultados. Sigue adorando a Jesús. Que Dios es el que hace. Y Dios es el que va a ser. Dios es el que va a ser. Sigue adorando. Sigue adorando. Vea. Cuando María llegó. A donde estaba Jesús. Al verle. Se postró. A sus pies. Era lo que ella siempre hacía. Cuando llegaba Jesús. Ella se postraba a sus pies. Ella no llegó a reclamarle. Yo no creo en ti. ¿Dónde estabas tú? Cuando te necesitaba. Porque esa gente reclamándole a Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué permitió Dios esto? No. Esa no es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es adorar. 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 Pero sabe cuánta dificultad nosotros tenemos que atravesar. Situaciones dolorosas. Dolorosa. 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 Y Dios nos ha ayudado. Pero tenemos que adorar. Porque en las manos de Dios estamos seguros. Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. 33. Verso 33. Bueno. Parte final del 32. Dice. Que María se postró a sus pies. Diciéndole. Señor. Si hubieses estado aquí. No habría muerto mi hermano. Jesús entonces al verla llorando. Y a los judíos que la acompañaban también llorando. Se estremeció en espíritu. Y se conmovió. Se estremeció en espíritu. Y se conmovió. ¿Por qué Jesús se conmovió? Porque Jesús. Sintió el dolor de ella. Porque amaba a María. Y sabía que María la amaba a él. ¿Usted cree que Jesús no se estremece? Cuando nosotros estamos llorando. Por alguna prueba. Alguna situación difícil que estamos atravesando. Jesús se estremece. Jesús se estremece. ¿Por qué? Porque él sabe lo que tú sientes. Y sabe lo que yo siento. Él sabe todo eso. Porque él vino a esta tierra. Y estuvo en un cuerpo como el que tú tienes. Y como el que yo tengo. La única diferencia. De Jesús. Con nosotros. Es que él nunca pecó. Pero sí sintió todo lo que nosotros. Hemos sentido. Y seguimos sintiendo. Y él sintió el dolor que había en el corazón. De María. Y sabía. Que él. Que ella lo amaba a él. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? ¿Se puso a llorar con ella? Es lo que dice el versículo número. 35. En el 34. Jesús le dijo. ¿Dónde le pusiste? Le dijeron. Señor. Ven y ve. Verso 36. Y dijeron entonces los judíos. Mira. Cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron. No podía este. Que abrió los ojos al ciego. Haber hecho también que Lázaro no muriera. Ahí está. ¿Por qué Dios no hizo que? No. ¿Por qué Dios no hizo algo en Venezuela? ¿De que esos resultados no fueran eso que dieron? ¿Por qué? Espérese. 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 Que Dios está obrando. Puede pasar lo que sea. Pueden decir lo que sea. Dios es Dios. Dios es Dios. No se desanimen. No se desanimen. No pierdan la fe. No perdamos la esperanza. Mantengamos la fe. Que mantengamos la esperanza en Dios. No se desespere. No se desespere. Jesús profundamente conmovido. Otra vez vino al sepulcro. Era una cueva. Tiene una piedra puesta encima. Jesús dijo. Quita la piedra. Marta. La hermana del que había muerto. Le dijo. Señor. Y es de ya. Porque es de cuatro días. Jesús le dijo. No te he dicho. No te he dicho. Venezuela. No te he dicho. Es contigo. Es contigo que estás viendo este video. Es contigo. No te he dicho. No te he dicho. Señor. Pero ya es de ya. Es lo que está viendo tus ojos. No es como lo vean tus ojos. No es como lo que está pasando a tu alrededor. No, 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 no. Yo no te he dicho. No te he dicho. Que si crees. Verás. La gloria. De Dios. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había y el que había muerto salió atada a las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. Por una palabra, desatarle y dejarle ir. Desatarle y dejarle ir. Esa es la palabra que dio Jesús. Y la muerte tuvo que obedecer. Esa es la palabra que Dios trae para nuestras vidas. Y tiene que haber obedecido a esa palabra. Esa es la palabra que yo le da a Venezuela. Y cuando yo de esa palabra, el infierno tiene que obedecer. La muerte tiene que obedecer. Desatarle y dejarle ir. Desatarle y dejarle ir. Esa es la bendita palabra de Dios. A eso estamos creyendo nosotros. No perdamos la fe, mis amados. Mantengámonos allí asegurados bajo la poderosa mano de Dios. Que Él es el que está obrando. Y es el que va a ser a tu favor y a mi favor y a favor de toda la iglesia. En el nombre maravilloso de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Alabado sea Jesús. Bien, espero que esta palabra haya sido de gran bendición para su vida, para mi vida y para todos los que la escucharon. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.